Bienvenidos al especial día edición número 32, somos Mariana y Marco. En esta edición queremos festejar Halloween y resaltar la participación de nuestros compañeros. Ahora vamos con los titulares. Daniel Lergar obtuvo la medalla de oro en la parada 2000 metros cross. Nuestros compañeros de octavo quedaron segundos en las Olimpiadas Matemáticas de la zona de Bogotá. Vuelve la ajena cultural en su primera edición de este año. Escolar se habló del legado de Victor Smith. Así vivimos en la celebración de Halloween en el Evesio. Nuestros compañeros de bachillerato participaron en el modelo 1 del gimnasio moderno. Empezamos el mes de octubre con el simulacro distrital. Los profesores del colegio participaron en las capacitaciones de convivencia de Aulas en Paz. Este mes de generación del 67 visitó nuestro colegio conmemorando 45 años desde su graduación. Vamos a hablar con Daniel Vergara quien obtuvo la medalla de oro. Gracias Mariana y Marco. Acá estamos con Daniel Vergara que participó en las Olimpiadas de Uncoli. ¿Cómo te sentiste al ganar? Hola a todos, muy bien. Yo competí en los 2000 metros cross en el San Carlos. Gané la prueba con un tiempo de 6'38. Y pues siempre es un orgullo representar al colegio y dejar el nombre en alto. Esto es también gracias a los entrenamientos deportivos y sobre todo a Robinson. Que yo entreno con él todos los lunes. Entonces, gracias a Robinson y pues siempre está bien y siempre me pone muy contento ganar. Seguimos con los estudios. Así como en deportes, nuestros compañeros obtuvieron el segundo puesto en las Olimpiadas de Matemáticas. Acá estamos con Luke de Wilde que participó en las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Cómo te fue? Pues hola, sí ya me presentaste y sí, en verdad nos fue bastante bien. Quedamos de segundos, desgraciadamente por un punto contra el andino. Pero me parece una muy buena experiencia, bueno, me pareció a mí mismo una muy buena experiencia para mí y para mis compañeros que estuvieron conmigo. Además de que yo creo que si le podemos ganar a tres colegios y además tuvimos un muy buen puntaje, el próximo año podemos ganar. Yo creo que sí. Seguimos con el estudio. En nuestra sección de cultura hablaremos de la agenda cultural. En nuestra primera edición hablaremos del colegio de la edición. Los hermanos Schmidt, recordando, fue el tema de esta primera edición de la agenda cultural. Hablaron sobre la importancia del colegio como un patrimonio arquitectónico de Colombia. La primera edición de la agenda cultural fue sobre el patrimonio del colegio. Vinieron Urs y Max Schmidt que nos hablaron del trabajo de su padre Victor Schmidt, el fabuloso y reconocido arquitecto que hizo toda la parte patrimonial del colegio. Urs y Max Schmidt les contaron a los asistentes como hoy nuestros estudiantes pueden disfrutar de las instalaciones gracias al trabajo mangunnado de ellos y el gobierno nacional y el distrito en 1992 para proteger la infraestructura del elbecio. Y los invito a participar en los próximos eventos de la agenda cultural. La próxima edición tendrá lugar el 24 de noviembre a las 6 pm en el teatrino del colegio. Ahora vamos a ver lo que están viviendo nuestros compañeros en Halloween. ¡Adelante Sofía! Celebramos Halloween en el Betia este 28 de octubre con el liderazgo de los estudiantes de 12. Ellos prepararon todas las actividades que vivieron todos nuestros compañeros. Para los niños de primaria y bachillerato hay un desfile de disfraces y también preparamos juegos, actividades durante todo el día. Este día empezó con el desfile de disfraces de primaria y colaboradores del colegio a las 7 y media am. Allí se premiaron los mejores disfraces de cada curso. Después, todos los estudiantes pasaron al comedor que fue ambientado con la temática de Stranger Things. Lo que más me gustó del día de hoy, el comedor. El comedor quedó muy chévere. Me parece que le pusieron mucho empeño. Yo me disfracé con otro amigo de los gemelos de Alice en el País de las Maravillas. Pues nos falta la barriga y tenemos arriba la calva. Finalmente, terminó el día con el desfile de disfraces de todo bachillerato. En este momento, nuestro reportero Felipe está en la plazoleta del colegio. Gracias, Marco. Aquí tenemos al estudiante Lucas Pacheco de 12A, que participó recientemente en el modelo de las Naciones Unidas del gimnasio moderno y nos va a contar un poco de su experiencia. Entonces, Lucas, ¿cómo te pareció esta experiencia? Me pareció una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, en especial para nuestro futuro modelo de las Naciones Unidas aquí en el Colegio Olbecio. ¿De qué temas se hablaron y qué sacaste de este modelo para tu próxima presidencia en nuestro modelo suismo? Se hablaron de muchos temas, desde económicos, históricos, políticos. En mi comisión se habló de la crisis de los misiles y del acuerdo Skies-Picot y me ayudó mucho a entender cómo se debe hacer una buena mesa y cómo se debe dirigir una comisión. ¿Te gustaría participar en más modelos en el futuro? Sí, estoy ansioso por el futuro. Listo, muchas gracias, Lucas. En esta sección empezaremos hablando del simulacro distrital que se realizó el 4 de octubre en Bogotá. Con el objetivo de hacer pedagogía en la identificación de los puntos de encuentro y rutas de evacuación, ante un posible desastre, toda la comunidad de Lelbecia participó en el simulacro distrital. El simulacro tenía como propósito tener un ejercicio de evacuación ante un sismo. Empezó a las 10 y media am con el sonido de las alarmas. Los estudiantes administrativos y profesores de manera ordenada salieron de sus aulas de clase y oficinas hacia los puntos de encuentro del colegio y posteriormente a la zona verde de los deportes, que es el espacio más amplio de la institución. Siempre el colegio se ha unido a toda esta parte de prevención de emergencias y nos unimos al simulacro distrital. En nuestro colegio seguimos fortaleciendo la convivencia de toda nuestra comunidad. En el colegio Lelbecia se sigue fortaleciendo la convivencia escolar. José Fernando Mejía, director de Aulas en Paz, estuvo capacitando a nuestros profesores y directivos en el abordaje y solución de conflictos a través de las pautas y herramientas de estrategias pedagógicas del estudio de casos. Nosotros hemos tenido diferentes capacitaciones con el grupo de Aulas en Paz, específicamente con José Fernando Mejía, Lina Saldarriaga, trabajando en todos los protocolos de convivencia. En este momento estamos formándonos en la manera de actuar rápidamente y prácticamente en las situaciones tipo 2, que son las situaciones de acoso y de bullying escolar. En este momento ya tenemos un flujo grama que ha sido compartido con diferentes miembros de la comunidad educativa para hacerlo más rápido y más práctico y para actuar en menos de una semana ante situaciones que tengan que ver con acoso y con bullying como tal. El 4 y 5 de octubre todos los profesores estuvieron en estas capacitaciones con la finalidad de fortalecer la convivencia de toda nuestra comunidad. Además, nos contaremos del recorrido que hizo la generación del 77. Junto con el rector Martin Coel, la generación del 77 recorrió el Elvesia, conociendo las nuevas instalaciones y recordando lo que vivieron hace 45 años. No, los cambios son fabulosos. Yo estuve metido en un momento en la escogencia de algunas cosas. Hablamos con Mazanti, yo hacía parte en esta época de la junta directiva, entonces yo estaba metido mucho en eso y naturalmente a mí me parece fabuloso lo que se ha hecho aquí. También se reencontraron con sus profesores de la época y elogieron la calidad educativa y los nuevos espacios con los que cuenta nuestra comunidad. Finalmente les dejaron un mensaje a las nuevas generaciones del Elvesia. El mensaje filosófico del tema es que la educación que uno recibe en el Elvesia es totalmente abierta, o sea, aquí no lo encasillan a uno, en nuestra época no nos lo encasillan con ningún modelo, con ninguna teoría, con ninguna cosa, simplemente nos muestran el mundo como es y nosotros al final decidimos por qué cada uno quiere cogerlo. Por eso tenemos arquitectos, ingenieros, tenemos artistas, tenemos actores, pintores, escritores, o sea, esta educación permite eso precisamente, un pluralismo de las diferentes cosas que uno pueda ejercer después de salir del Colegio Elvesia. Es súper chévere. Estas fueron las noticias más importantes del mes de octubre. Y recuerden síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Feliz Halloween!